¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilocrata, ¿eres un fan de los sneakers o de la moda urbana así como de la deportiva? ¿Te gustan los sneakers y quieres improvisar más en lo que sabes al respecto de estos? Pues hoy, en Estilocracia, volveremos la vista hacia una marca japonesa y a un rapero que juntos crearon una de las colaboraciones que marcarían un antes y un después en la industria del calzado deportivo que solo reservaba a los diseñadores y expertos. Quédate con nosotros para saber más acerca de la línea BAPESTA. Marca A Basing Ape. ¿Conoces esta marca A Basing Ape o BAPE? Bueno, esta marca fue fundada por Nigo Tomoaki Nagao en Urahara-Yuku, Tokio, en 1993. El nombre de la marca es una referencia cercastical japonés que decía un mono que se baña en agua tibia y que se utiliza para describir a una persona indulgente. Una marca para personas rebeldes, irreverentes y afines a la moda urbana y callejera, pero con un estilo pulcro y minimalista como buena corriente japonesa. Por ello, te hablaremos de una colección como inicio en la colaboración del rapero y ahora diseñador Kenji West. TENIS BAPESTA. Cuando se trata de calzado, la marca ha reinventado algunas de las zapatillas más icónicas simplemente colocando una estrella de luz en el costado de los zapatos. Si bien las marcas que hacen referencia a siluetas conocidas pueden parecer una tendencia reciente, en realidad es una práctica de remezclas que siempre han estado presentes. El BAPESTA, presentado por primera vez a principios de los años 2000, se ha convertido en la silueta emblemática de BAPESTA. Es una réplica casi uno a uno de la icónica Air Force One de Nike, que se lanzó dos décadas antes, en 1982. Las diferencias son sutiles pero importantes. La estrella fugaz reemplazó al Swash, mientras que las palabras APE o BAPESTA reemplazaron el R. Lo más importante fue que el BAPESTA fue construido de charol, dando a los pares un brillo distintivo que Air Force One no tenía. Sin embargo, en lugar de ser demonizado y desechado, el BAPESTA ha sido celebrado por todos. Es representativo de los métodos subversivos y metarreferenciales que hicieron la moda callejera temprana. Fue una estrategia inteligente en lugar de plagio. Estilócrata, si quieres saber más sobre modelos y marcas de tenis y calzado masculino, entonces suscríbete al canal, activa la campanita para más contenido. Y continuamos. Los mejores modelos de BAPESTA son El BAPESTA Kanji West College Dropout En enero de 2007, se lanzó una de las primeras colaboraciones de tenis de Kanji West. A diferencia de los lanzamientos posteriores de Dennis Kanji, este creó una silueta completamente nueva desde cero. Su modelo insignia de BAPESTA El diseño presenta una parte superior de cuero, terminada en colores y obras de arte inspiradas en el álbum de estudio debut de West, The College Dropout. La mera existencia de la colaboración se debe al lugar de BAPESTA en el hip hop de principios de la década de los 2000. Un par que con los años ha envejecido como el par más famoso y clásico de BAPESTA. Octopus BAPESTA En 2007, un artista joven llamado Soulja Boy lanzó Crack Dat, que fue posiblemente el primer éxito viral de la era de YouTube. A lo largo del video, Soulja Boy luce BAPESTA. De hecho, una de sus primeras canciones se tituló God Me Son BAPES. Es decir, consélame unos BAPES. El último par usado tanto en la icónica escena de la pista de baile como cuando Soulja baila en la calle, era el Octopus BAPESTA y había sido liberado un año antes. Este par presenta el personaje de Octopus de A Baiting Ape bordado en el panel posterior, y de ahí su nombre. Octopus será recordado principalmente por aparecer en uno de los videos más importantes del hip hop contemporáneo. BAPESTA CUERO DE AVESTRUZ Lanzado en el 2009, incluyó un trío de combinaciones de colores. Los pares blanco sobre blanco y azul blanco rojo pasaron al negro y marrón. El cuero de avestruz desafió la forma en que muchos percibieron la marca. En ese momento, la marca era conocida por sus personajes de dibujos animados, gráficos fuertes y colores brillantes. El paquete de avestruces, el par negro y marrón en particular, era una oferta sofisticada. Aunque este par nació por la inspiración de Nike con su colección Lux Masterpiece Back, BAPE impactó a Nike que años más tarde lanzaría su línea con cuero de avestruz. Sin lugar a dudas, los BAPESTA son el zapato que se ha convertido en una parte más importante de la cultura de los sneaker y de la cultura popular y hip hop. Un modelo interesante, de una marca subversiva e indulgente. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿te gustan? ¿Tienes un modelo? ¿Cuál tienes? A nosotros nos encantan. Sin más que agregar, si el video te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación a que se incorporen a la cultura del vino, del vino de mesa. Y les voy a explicar por qué en Estilocracia estamos tan interesados en ello. El vino convoca a su rededor, a la mejor gente, y además estimula a que aflore lo mejor de cada uno. La mejor versión de cada quien. El vino es una bebida para gozo y celebración. Lo mismo para acompañar la comida, básicamente, que simplemente para botanear y conversar. Porque el vino no es una bebida para embriagarse. El vino no está hecho para cantar con el bariachi. Tampoco está hecho para lamentar las desgracias e infortunios de la vida. El vino es una bebida para el gozo de la vida. Por eso queremos que ustedes, como estilócratas, se incorporen a la cultura del vino. Y sabemos muy bien que muchos de ustedes toman cotidianamente vino. Si no diario, por lo menos si salen a algún lugar o a lo mejor en la comida o cena del domingo o de algún día entre semana. Pero para nosotros es muy importante que sepan ustedes que hay de tinto a tinto, de blanco a blanco y de champán a champán. Y que además las copas para cada uno de ellos es diferente. No es lo mismo esta copa que esta copa. Este es para vino tinto. Este es para vinos blancos o espumosos. Y esto no es un capricho. Si es un diseño, pero no es un diseño que esté hecho para nada más por frivolidad. Esos tipos de copas se diseñan y se fabrican conforme a principios físicos y mecánicos. Físicos porque si usted toma la copa de esta manera, va a transferir calor hacia el vino. Y va a alterar su sabor. Por eso las copas siempre se toman por el tallo. Y tienen una forma especial. Todas las copas tienden a cerrarse en la boca. Primero porque no permiten que se escapen los aromas y que sí entre el oxígeno al vino. Y segundo porque al inclinarla para beber, el vino va formando un hilillo. Y no entra como si hiciéramos esto. Entra como un pequeño hilo que recuerde toda la lengua hasta la garganta. Y nos permite ir entendiendo y saboreando y olfateando todos los sabores y todas las fragancias del vino que estamos consumiendo. Eso y muchas cosas más les platicamos a ustedes en nuestro curso de introducción al mundo de los vinos. Y los invito a que se suscriban a este curso. Lo pueden hacer ahora mismo. Envíennos un correo a infoestilocrata.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino. Porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos. Porque el vino no es nada más un gusto. Es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Gracias.